Hoy nos vamos a enfrentar al hombre más fuerte del mundo. ¡El cuñado de Brian! No sé si le gusta que le digan así, yo ya ando así. Haremos cinco diferentes pruebas de menor a mayor dificultad para saber quién es más fuerte. Un físico-culturista profesional o el squad. Quédense porque se pondrá muy macizo este video. Bueno, por favor, preséntate, hombre. Musculoso, alto, guapo, fuerte. ¡Mames! Hasta se me puso la piel chinita. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Plasencia. Soy fisiculturista profesional y soy cuñado de Brian. ¡Oh! ¿O sea, es el hermano de cada día? O él, piensa. ¡No, mamá! Estamos muy contentos de tenerla aquí en el canal porque estuvimos buscando hombres fuertes. ¿Qué pedo? ¡No! ¡Venga, Plasco! Estuvimos buscando hombres fuertes y encontramos a estos dos. ¡No, ese no es mi capitán! ¿Aquí tiene feo, señor? Un poquito. Ya había imaginado que algo volvía falso. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! Se habla de Armando. ¡No, no! Él no es falsas con puro chocho. ¡No! Yo tengo mucho miedo de lo que puede llegar a pasar en este video porque, a ver, sí han convivido en otras ocasiones fuera de cámara, pero hoy dijo que tú crees que es tu cuñado. Vamos a ver si es apto para pertenecer a la familia. ¡Oh! Se está poniendo bien fuerte esto. ¡Se prendió esta mierda! ¿Estás listo para la primera prueba? No. Estoy listo. Ok. Con este reto. La primera prueba son vencidas. No. Te vas a tener que enfrentar a este otro hombre fuertísimo. Musculoso. A ver quién gana. Vamos a darle. Venga. Tengo que decirles que esta solo es la primera prueba. Si te vence a ti, se añade otro escuadrón a la batalla. Ok. Tú puedes. ¿Cuánto pesas? 130 kilos. Ah, pues igual que yo. ¿Te vas como franos? No, no, espero. 130 músculo. Ah. Puro. ¿Y cuánto mides? 86. Nomás. Está tonísimo. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Estoy listo para este primer reto que son las forcitas. Déjame quitar los anillos, no te quieran lastimar. Y todavía está desobrado el pedro. Ok, entonces está a punto de comenzar el reto de las forcitas. No me lastimes. Rompen el brazo como en los videos. Está fácil. ¿Qué limitar y él? No. Oye, eso es un insulto para mí. No se puede hacer muñequeo. No se puede hacer muñequeo. No se puede hacer muñequeo. Ya sabe que soy bien tramposo. Una, dos, tres. ¿Qué comportas malas? ¿Y se está poniendo? No, no, no. Está faltando eso. ¿Qué? ¿Qué? Paso por tu novia. Soy zurdo, eh. No, no. Sin agarrarse, perro. Sin agarrarse. No, chif. Ay, no. Eso ya es como una manguera. Eso ya no es solamente. ¡Acábalo, acábalo! No. 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 No te apuso fuerza. Solo te mantuvo. Pero ¿cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está sudando. Mil pesos a Josué. Yo también. Quince mil a Josué. Quince mil a Josué. Venga, Josué, dos, tres. Es que Josué también es de la familia, güey. No. No lo acuden. No lo acuden. No lo acuden. Pero así puede. Al menos ya le duró más. Estaba súper rojo. Se le salió un pedartón. Toma, no tomenlo. Y él está fresquito como en la mañana. Qué locura, eh. Qué potencia. Qué macizo. Creo que es momento de que nos llevemos al hospital. Sí, sí. Necesita un trasplante de brazos. No, hagamos otra prueba un poco más justa. Qué macizo. La cuerda. Bajamos al jardín de Brian. No, la verdad es que venimos a un lugar donde siempre nos dejan grabar como la adivina quién. Vamos a poner a prueba pues la fuerza física y de resistencia de nuestro invitado. Lo vamos a llevar a un grado un poquito más elevado. Exacto. Lo que va a pasar en este momento es que tenemos el clásico juego de la cuerda. Y nos vamos a ir enfrentando a Josué de uno en uno. En uno. Es decir, va a comenzar Josué con Chío. En teoría tiene que ser de un poquito fácil a lo más difícil que se pueda. No, para Josué. Ahorita vemos. ¿Competidores listos? No. Venga, Chío. La competencia comienza en 3, 2, 1. Venga, Josué. Venga. Ayúdale, ayúdale. Ayúdale, ayúdale. Se caigó, se caigó. Ayúdame. Ayúdame. Acuérdense como el juego. Se lo regreso bien conmigo. Se lo regreso bien conmigo. No, 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 no. Ya te llevó a bajar. Se pasó de lanzo. Ya está malchito. No se cayó. Era nuestras manos rochísimas. En la primera yo dije, voy a volar. Junto para la escuela. Hay que hacerlo de nuevo Sí, porque pasó para acá Haciendo el ridículo ¡Punto para el squad! A ver, se necesitaron cinco Cinco personas Sí, está torísimo Te resbalaste, ¿no? Un punto Josué, un punto el squad Sí sirvió el jabón que pusimos Sí, sirvió que le encerara Que le encerara la cuerda Estamos listos para pasar a la siguiente prueba Josué, ¿qué te ha parecido estar en este canal? Está excelente, está divertido ¿Te caigo bien? Sí, fuera de cámaras Fuera de cámaras ¿En la cámara no? En la cámara no ¡No! ¡En exclusiva! El cuñado de Brian lo odia ¿Te gusta Brian para cuñado? Pues eso lo vamos a decidir ahorita O sea, sigues con la misma Hay que ser racionales Bueno, que gane el mejor Suerte Aguas con tu mano ¡Mi mano! Tercera prueba de este tremendo videazo De solo competidores fuertes Y Eddy Chicos, lo que va a pasar en esta prueba Es algo muy sencillo Que lo vi en una película que se llama Matilda Se llama lanzamiento de bala Lanzamiento de niña A ver, ven para calle Con tus trencitas Lanzamiento de peso Para ver quién de todos nosotros Va a tener la mayor distancia Primero el squad, ¿no? Para que él sepa a quién tiene que superar Entonces, tú Voy yo porque yo no salí en la cuerda No más, está bien pesada, ¿eh? En carrera tal, güey Aguas, eruguete Puede... Oye, ten cuidado, bro, ¿eh? Aguas que llegas hasta acá Oye, no me subestimes, perro, ¿eh? Mira no más, qué barbaridad ¿Cómo se vea mejor? Como tú sientas, como tú sientas Balanceate, perro Por el squad Ahí está Ahí está No, ya me desgincé el hombro ¿O yo? Pues sí, vas tú Va Atenta ahí A ver, yo me pongo aquí también para ver Vamos, Kiko No me simpatizas La técnica que quieras, ¿no? Sí, pero sin pasar la línea de la mente Hazlo por Karo, hazlo por Karo Ah, eso es cierto Se lo quiere tomar de a juego y está en juego su relación Concéntrate Tres, dos, uno Y superó al de Eddy Superó al flaco Hice mi mejor intento, Karo Te quiero Ay, qué romántico La voy a llegar bien cerquita Lo importante es la intención Tienes que ganarle mínimo a Eddy No 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 Y di mi mejor esfuerzo Venga, esto es por Jess, por el poder del amor ¡El poder del amor! No 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 me quieres tanto ¡Qué debilucho! Aún eres muy débil Muy Chio Ya cuando te pones de ese lado se ve bien lejos Ay, Dios No me ganes, Chio No quiero quedar tan mal Dice ¡Venga, Chio! Quedó ahí junto a la otra Bien hecho, Chio Es momento de liberar a la bestia Confiamos en ti ¡Venga, tigre! Solo tú lo puedes dejar más lejos para que Josué no llegue ¡Venga, eh! ¡Tigre! 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 ¡Vuelvo! 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 Son muy lejos, lo que no sé es la legalidad de su tiro, porque cruzó la línea Pero bueno, esto es para que ganemos nosotros, entonces ¡Ni moda! ¡Ni moda! Es el turno de Josué Vamos a ver si nos vence o pierden esta prueba Se ve súper, súper pequeña esa cosa en sus manos, eh ¡Venga! ¡Muera, muera! ¡Se acabó el juego! Aquí está la de Armando y ve dónde está No, pues sí 15 centímetros de diferencia Ahí decía 40 Ah, no, 30 centímetros No, hasta una vida eso, eh ¡10 centímetros! ¡Una regla de 30 centímetros! ¡Bien hecho! ¡2 centímetros! Lo que miden sus bíceps A ver, Rey, ¿cuánto así? A ver, mírenle los bíceps ahí No, pero ¿tres cintas? Es que yo quería saber cuánto le medía ¡Mala costumbre! Perdón, carnal Vamos a ver de qué está hecho A ver, vamos a ver Este es el punto más grande, ¿no? ¿Se acuerdan de la escena donde Filotetes mide a Hércules? ¡No más! Espera, espera, espera ¿52? ¡No mames, mi pierna! ¡52! La cintura de chill Y vamos a ver si Erick y Eddy tienen lo necesario para derrotar a José en una prueba que a mí me emociona mucho que yo le llamo la prueba de los leñadores Tampoco te pases de creativo La idea es que tomen el hacha y el primero que falta la mitad el tronco gana ¿Están listos? ¿Cuál va a ser su estrategia? Nuestra estrategia es ganarle con corazón y pensamiento La mente gana siempre ¡Bravo! No sabemos ni hablar y que decimos que la mente Todo está en la mente José, ¿cuál es tu estrategia? Partirlo Pero nosotros ¡Todos están enfermos! La competencia de leñadores comienza ahora ¡Dale, vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, como todos! No le hice ni cosquillas, güey, güey Honestamente nunca había partido un tronco ese y pensé que iba a batallar Lo hace ver fácil o difícil ¡No manches, Esther! Tío, Eric ¿Neta no le hice nada? No hiciste nada No, no lo puedo ni sacar, güey ¡Ay, mi brazo! La verdad es que somos unos troncazos, más bien Esto quiere decir que la competencia va a 3 a 1 ¡No manches! ¡Ya nos barrió! La última prueba es la mejor de todas Así es que yo les recomiendo que se queden Y que de una vez le den like Porque el squad tiene demasiada convicción de poder darle la vuelta La verdad es que sí, yo pienso que le podemos dar la vuelta 99 probabilidades de fracaso 0% probabilidades... ¿Cómo es? Es que es pinche tronco, güey ¡Venga, pinche tontos! ¡Vamos a la última prueba! Llegamos al final de este video Y qué mejor que una prueba legendaria Es jalar un auto Solo les digo que el auto pesa una tonelada Más el peso del piloto Porque necesitamos a alguien que frene En el límite donde vamos a poner la meta Esta sí es una prueba Que la quisimos dejar hasta el final por su eficidad ¡Exacto! Esto va a ser épico, papus Decidimos enfrentarnos Brian y Eddy contra Josué ¡Épale! Para equilibrar un poco Sí, claro, tramposo El primero que lleve el auto de Jess a la meta en el menor tiempo posible Será el ganador contundente de este reto Los demás retos no importaban Nada más era como calentamiento Pero era para cansarme ¡Nos descubrieron! Empiezo ¿Empiezas? ¡Oh! Él nos va a poner la marca de tiempo ¡Oh! Josué, ¿estás listo? ¡Por la familia, Josué! ¡Por la familia! El tiempo para que Josué mueva el auto ¡Comienza ahora! ¡Ahora, Josué! ¡Dale, Josué! ¡Dale, Josué! ¡Dale, sus venas! ¡Qué macizo! ¡Wow! ¡No lo estás haciendo por el político! ¡Ya se ha caído el logro! ¡No lo estás haciendo por el político! ¡No lo estás haciendo por el rápido! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ya va atendido, ya va atendido! ¡Ya va a llegar! ¡Alto! ¡25 segundos! ¡Está loco! ¡Está loco, Josué! ¡Está loco, Josué! ¡Adóptame, Josué! ¿Qué se sintió? Te sentí un poquito que se enjaló el carro, pero se cumplió Nunca había sudado en todo el día y ahorita sí Ahora sí hubo un pequeño esfuerzo de parte de Josué Todo por una gota de sudor Todo por una gota de sangre Tenemos que hacerlo muy bien, ¿eh? Necesitas sacar toda tu musculatura Yo vengo preparado ¡Ay, no! Hizo efecto ¡Ay, no! Otra vez Viejo sabroso ¡Baila! 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 Momento de que Brian y yo unamos fuerzas y potencia para derrotar a este ser que no sé cómo describirlo Ser potente, musculoso ¡Dorísimo! Y nos toca al equipo escabeches ¿Están listos? ¡Listos! Esto es por ti, Caro Esto es por... ¿Por qué Brian me lo ordenó? ¿Por qué tú? Si no estás en juego, no estás en juego No estás en juego Pero por qué eso jugó su coñado Chira es tóxica Eso es verdad Chira es tóxica Chira es tóxica Confirmado ¿Por qué me lo ordenó? ¿Por qué me lo ordenó? ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ahora! El tiempo de vencer son 25 segundos y confiamos en ustedes ¡Diga! 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 ¿Por qué me lo ordenó? ¡Vamos con todo, baby! ¡Bua! 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 ¡No manches! Creo que así lo puedes ¡Bua! 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 Ya se enojó ¡Te voy a pegar! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí te lo agarro! ¡Ya lo hubieras ganado Brian! ¡Aaay! ¡Vamos a morír! No me imaginé hacer algo así como... Jalar un auto a toda velocidad Ya el otro año empezamos el ejercicio otra vez Ya hiciste el del año El del año ya lo acabé, no creo. Si está más difícil de lo que pensé porque aparte las cuerdas lastiman. Yo no sé como lo hizo Brian que está destudo. Recuerden que si se quieren ver así, háganle casa. Síganlo en su Instagram. Y creo que después de esto ya mereces un poco de respeto a la familia, te lo ganaste. ¿Qué opinas? Crita de respeto. Algo es algo, algo es algo. Ya, a ver, dense la mano. Pero bueno, de nada eso. Algo es algo. ¡Dense la mano! Al final. Y un abrazo. ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia! Abrazo entremamados. Viejo sinvergüenza. Al final el marcador terminó 3 a 2. Obviamente ganó. Ganaste. Contra el squad. ¡Sí! Pero aparte todos flácidos. Contra el squad. Contra el squad. Contra el squad. Es lo que hay. Squad, muchas gracias por ver este video. Si quieren que hagamos la segunda parte de pruebas de fuerza, por favor, dejen en los comentarios qué otras actividades les gustaría que hiciéramos. Y dejen su like. También suscríbanse para que lleguemos a los 13 millones de suscriptores. ¡Uh! Ya sé que tú que estás viendo este video no te has suscrito, así es que por favor hazlo. De este lado va a estar apareciendo el botón del escabeche store para que compren sus productos favoritos. Recuerden que hay nuevas colecciones. Y aquí abajito les va a estar apareciendo el último video para que vayan y lo chequen. Yo soy Bryan Descabeche. Yo soy Eddie el mamado. ¡Nosotros somos el squad! ¡Eres Josué mi cuñado! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Chau! ¡Comfortan la felicidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le sacó el aire!